Bienvenidos una vez más a Reinded King. Estamos en camino al Templo Gurú, que es nuestro objetivo. ¿Recuerdan? Bueno, pues ya estoy en marcha, güey. Vamos al Templo Gurú, en donde presuntamente se encuentra Ari. Ari que vino a buscar una Reliquia Bastalla. Y pues vamos a ver si la encontró, si la encontramos. Vamos a ver qué sucede. Primero que nada, vamos a ver este diálogo. Grelfin. Ahok. Mi compa al menos esquizofrénico. Es como una iglesia, ¿no? Bueno, es como un templo, güey. Doteza, tengo una voz resonante. Es parte de mi canto, creo yo. Esta no es la primera vez que entro a este templo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es Gunplank. Ah, no, es Miss. Esa es la batalla que decían, ¿no? De... De que lucharon juntas. La madre es el mismísimo Ekarim. ¿Tú puedes decir algo menos genérico? Eres valiente. Disfrutaré cosechar tu alma. Tomaré eso como un no. No cosecharás ningún alma hoy. No mientras me pueda ver. Oscuridad, fuera de ti. Se chingaron al Ekarim. Wow. Gran contexto. Shit, ¿para qué me curé, güey? Aquí había un pinche descanso. Vale, verga. Ni pedo. Comer y descansar. Ah, perfecto. Aquí se come. Sí, vamos a comer. Va, más contextos. ¿Deserdotisa, por qué tu gente no vive en Aguasturbias? La isla no les pertenece. Por desgracia, la mayoría de los Burus se ajustan mucho a las tradiciones. Ven a Aguasturbias como una ciudad de Pailangi, de extranjeros. Pero la diosa Nagakaburus nos enseña a aceptar el deseo. Aguasturbias me parece una ciudad llena de deseos. No creo que te reprocharan si lo vieras de otro modo. La gente llega a Aguasturbias para seguir su propio camino. Para moverse como lo deseen. En eso yo veo verdad. El único mal verdadero es el estancamiento. Cuando la vida y el movimiento se retraen. Es por eso que debemos expulsar la niebla negra. No importa si quienes defienden son buenos o malos. La madre serpiente juzga. Yo defiendo. ¿Y tú? ¿Por qué luchas? Por haría. Eso cambia todos los días. Por ahora. Está bien. No te hagas wey, mi Yasuo. Ok, comimos lo que nos va a dar un boost de oro. A ver, vamos a ver. Aquí que hay. Y la hoy sabe qué hacer con esta estatua. Vamos a ver si es cierto. Haz lo tuyo y la hoy. Y la hoy. ¿Estás bien? Silencio. Está rezando. Ah, wey. No mames. ¿A quién? Un extraño ha estado aquí. Se llevó algo. Algo importante. Hay catacumbas bajo nuestros... De ahí sacaron los collares, ¿no? Los del campblank. Entonces abajo es a dónde iremos. El templo protege sus secretos de los extraños. Habrá pruebas que superar. ¿Están seguros de que quieren continuar? No hay desafío que detenga nuestras fuerzas combinadas. Venga, perro. Hagámoslo y salgamos de aquí. Ambos son unos testarudos. Es muy gracioso ver algo así. Ok, hay que entrar al templo burbu. Wow. Wow. Primero hay que lutear. Primero un luteito rico. Y ahora sí. Bienvenido al templo burbu. Hayan con cuidado. Solo los dignos son bienvenidos. De acuerdo. Pueden ser bastante ligeros. Quizá ya estamos condenados. No mames. Están mamadísimos, güey. ¿Qué hacemos nosotros, no, güey? Cuidado. Estas son trampas. Hay bastantes trampas, de hecho. Recuerden los puntitos en el piso y los botones. Los botones en el piso. Los rectángulos. ¿Qué es esto? Este dispositivo parece estar inactivo. En su costado se puede ver un símbolo burbu que significa sol. De acuerdo. No es la runa que está buscando Ari. Jal. Vale. Sol. Seguramente es un tipo de puzzle. Esto requiere de energía para usarse. ¿De acuerdo? Apuntado. Aquí tenemos más luteo. Bien. Por ahora no hay rastros de enemigos. Esta es una zona de puzzle 100%. Esta piedra está inmóvil. Requiere de luz solar para funcionar. Ok. Ya estoy entendiendo la relación con los globitos del sol. Mira que hay otro, güey. Vamos a... Tenemos que activarlos de alguna manera para que los rayos del sol lleguen a este punto y se pueda abrir algún tipo de mecanismo. ¿Uy? Ahí está. En su costado se puede ver un símbolo burbu que significa sol. Ok. Este... Y la hoy, ¿tú sabes algo de esto, güey? No, tampoco sabe. ¿Qué es esto? Los oradores de naga. Bien. Vamos a ir caminando con Yasuo porque su habilidad es más rápida, llega más lejos y es la ventaja que me gustaría aprovecharme en caso de combate. Va. Aquí quedamos. No puedo descifrar estos símbolos. Y la hoy conoce el sistema... El... El... Bueno, esa cosa. Steam móvil. Requiere de luz solar. Ok. Perfecto. Por lo visto necesito algunos artefactos para introducir en estos... En estos soles. Para activarlos de alguna manera. Ah, ¿qué es esto? Ah, es para pescar. Ok. No tengo que añadir de pescar, ¿verdad? Ok. Aquí hay un mecanismo. Acá tenemos más texto. Luteo. Y al parecer de esta zona, de lo que puedo hacer, creo que ya. Vamos a ver más zonas. Una zona muy tranquila. Con aguas. Algo anda mal. Lo presiento. Como un frío susurro en el viento. Los espíritus Buru no deberían deambular. Temo que una fuerza maligna haya echado raíces aquí. Shit, va a haber enemigos. Esto va a ser trampa, ¿no? Este pedestal está inactivo. Y la OE puede percibir espíritus que revuelven en su interior. Perfecto. Y la OE coloca su mano sobre el pedestal y medita por un momento. El aire a su alrededor vibra lleno de energía. Vibrando alto. Bebé de luz. No solo esta habitación. Ahora todo el templo parece cobrar vida. Y la OE sonríe. Ya no está quieto. Ahora podemos realizar nuestra tarea. Ok. Y el OE examina los símbolos del pedestal. Si la luna mueve el inmenso mar y el sol, las corrientes que lo habitan. Ambas esferas enlazadas hasta el fin. Las mareas por siempre incitan. Ok. Esta es parte del... ¿Cómo se llama? Del puzzle que tenemos que resolver. Hay dos cavidades donde introducir dos partes. Un disco. Tienen forma de sol y de luna. Ok. Tenemos que encontrar aquí dos piedras. Dos piedritas y... Este... Ay, güey. Aquí hay enemigos. Una piedra de mareas. Presionar la palanca. ¿Se van a morir? Dime que se mueran las arañas. Uy. La primera de tres piedras. Si la oí señala una... Protección sencilla. Me pregunto qué se oculta detrás. Canalizar agua hacia el estanque del norte. Canalizar el agua hacia el estanque del sur. Ahora al norte, ¿no? El agua se desplaza de un lado al otro por otra... Eh... Por otra habitación. Vale. Mira, todavía no. Bueno, ya me vio. Ya vieron, ya me vieron, güey. Pues venga. A la vir. Güey. Me está dando en la madre, güey. Déjame en paz. Oye, esto es perro, eh. Estos güeyes atacan más... Más cerdo. No importa, mira. Bien. Muerto. Somos dignos. A ver, este combate fue sencillo, ¿no? Pero pues obviamente el enemigo, pues... Sorprende. Sorprende. Y no para bien. A ver, ahí hay otro. Pues vamos a matarlo una vez, ¿no? Para ver qué... Qué sucede. Shit, son dos. Ay, le quería dar al de arriba. Ay, le quería dar al de arriba. Ay, pinche. Es que están muy grandes, güey. Ahí voy a tener que darles desde aquí. Ahí está. Oye, estoy pegando bastantes críticos, ¿no? Bien. Yasuo sube nivel. Aumento de estadísticas. Oh, y bastantes cosas. Nueva habilidad. Me estren sobrecarga de Yasuo rango 1. Un fragmento de runa. Aumentar daño de golpe crítico rango 1. Preparativos. Aumenta probabilidad de golpe crítico. Nueva runa. Guardar energía. A ver, vamos a ver qué tantas cosas. Acabamos de desbloquear con Yasuo. Yasuo. Ah, mira. Ahora necesito dos runas para poder mejorar esto. Ok. Ay. Me equivoqué. Ah, no. Desactivar runa. Ah, pues las puedo ir usando en lo que... En lo que... Genero más. Mira, cuando tenga una runa más, la voy a poner aquí. Va. Ah, mira. De hecho es nivel 14 y después hasta nivel 22. Ok. De acuerdo. A ver, las habilidades de Yasuo. No desbloquea ningún... Ninguna habilidad. Pero tengo otra pasiva. Aumenta el daño del golpe crítico en un 5% por cada 10 de sobrecarga usada en esta habilidad. Oh. Habilidades de calabozo. Habilidades de calabozo. Nada cambia. Y por ahora, al parecer, ya. Es todo. Los personajes tienen tres habilidades definitivas. De las cuales solo hemos desbloqueado una. No puedo nadar. Las aguas se ven profundas, turbias e infranqueables. Pues, sin modo. Este dispositivo parece estar vinculado. Ok. Tengo que ver la manera de activar esos dispositivos. De acuerdo. ¿Cómo lo hago? A ver, aquí algo. Si la luna, ¿qué? ¿Mueve el inmenso del mar? Ok, ok. Sí, güey. Me queda claro. Déjame ir. La verdad es que no me queda claro, pero bueno. Este. Ahí la voy, por favor. Ok. Vale. El agua se fue. Lo que me permite ir a... Aquí ya va a estar inundado, ¿no? Tengo entendido. Ah, no. Mira. Vale. No está inundado. Entonces. Ah, ya vi ahí un archivo. Ok. Ya puedo bajar por ahí. Permítame primero recoger este archivo. Perfecto. Los oradores de Naga. Vamos a ver qué hay por aquí abajo. Ok. Por ahora, al parecer, no puedo hacer nada todavía. La piedra ya se quita inerte en el suelo. Para reaccionar ante... Parece reaccionar ante la presencia de Eloy. Activar glifo. Eloy se inclina para tomar el glifo. Ahora vibra con energía. Súper bien. Hemos activado otro glifo. Tengo que activar tres, ¿no? O sea, tengo que encontrar otra de estas piedras. Muy bien. Y la situación es... ¿Dónde está? Mira, acá hay un camino hacia abajo. Vamos a ver... Vamos a seguir explorando un poquito. No dejé nada por aquí abajo. A ver, este cofre parece estar emitiendo algún tipo de energía. Bueno, ya se apagó. Ok, vamos a ver. Bueno, este video 100% lo voy a editar, güey. Porque... No puedo estar perdiendo tanto tiempo aquí. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará este glifo? Vamos a seguir... Ah, mira. Aquí el agua ya no me deja pasar. Vale. Ok. Entonces vamos a canalizar el agua hacia acá. Y nos vamos. Vamos para acá. Perfecto. Ya le estoy entendiendo este mecanismo. Bajo por aquí. Ah, mira. Aquí está el otro glifo. Perfecto. Ahí está. Puerta abierta, ¿no? Bueno, no sé si sea una puerta, pero ya activé ahí una cosa. ¿Podré pasar? Sí, sí puedo pasar. Nada mal. Ok, aquí llegamos a... Ah, mira. Aquí están estas piedras. Pero primero el cofre. Primero el luteíto rico. A nivel del oráculo. Pociones. Tengo bastantes pociones de maná. Así que no me debería de estar dando tanto miedo usar este... Usar el maná. Ah, güey. Güey. What the fuck? Oh, la verga padre. Ok, vamos a usar maná. 100%. ¿Qué hacemos, qué hacemos? Vamos a matar a los chiquitines, ¿no? Y bueno, tengo que ir cargando un poquito de habilidad. Ola, sí pega, güey. Perfecto. Ahí está, bien. Ok. El próximo turno va a ser de usar habilidades. No mames, va a ir generando más. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar esto en el carril de poder. Vamos a usar esto en el carril de poder. ¿Qué es esto? Ten cuidado. La amenaza camina de telaraña se aplicó al carril de balance. Ok. No puedo usar cosas en el carril de balance, ¿verdad? Este tipo de amenaza no aparece junto a la barra de iniciativa. Cualquier peleador que lance una habilidad en el carril de balance se ralentizará con el debilitador enredados. Para evitar recibir el debilitador enredados, permanece fuera del carril de balance con una habilidad de carril de velocidad o del carril de poder. De acuerdo. Vámonos a curar en el carril de poder. Shit. Pero ¿por qué Brom está en el carril de balance? Muy bien. Está la sacudida. Perfecto. Empujen. No puedo usar ahorita esta habilidad porque me dejaría en el carril de balance. Entonces vamos a usar esto en el carril de poder. Sí, está bien. Y ahora ya subo esto en el carril de poder. Bien, se curé y la hoy. Brom. Vamos a usar carril de poder también. Caballero de las arañas. Ok. Todavía está en el carril de balance. A ver. Y la hoy me gustaría. Shit. Yo creo que voy a tener que usar toda mi mana esta vez. Y definitiva. Perdóname. ¿Cuál perdón, güey? Chíngatelo. Bien, bastante daño. Mierda. Ya subo. No. Vámonos al carril de poder, papi. Y tú también nos vamos al carril de poder, pero le das una poro galleta. Perfecto. A ver, me gustaría poder usar mi definitiva otra vez. Vamos a curar a Yasuo. No lo mates, güey. No lo mates, güey. ¡Ah, perro! ¿Qué pedo con el Yasuo, papá? ¿Qué pedo con el Yasuo, eh? Está poderoso. Venga, mi Yasuo. Este, carril de poder. Ah, no. Ah, que ya, o sea, puso camino de telarañas abajo otra vez. Bien, 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 bien. Ok, estoy. Estoy bien, estoy bien. A ver, esto en el carril de velocidad. Y esto en el carril de velocidad también. Ahí está. Así. Y tú, así, en el carril de velocidad, le pegas al de abajo. Perfecto. Buen combate. Nada mal, eh, nada mal. Hilaoi sube nivel. Y Braum se queda a muy poquito. Ok, me estoy en sobrecarga de Hilaoi. Fragmento de runa. Y mejoras para las habilidades. Ok. Nueva runa. Perfecto. Vamos a equiparnos un poquito con las nuevas runas de Hilaoi. A ver, vamos a poner... Comienza la batalla con un tentáculo. Me encanta. Eh, habilidades. Hilaoi, ¿qué es esto? Curso al aliado más dañado. 8 de vida por cada 10 de sobrecarga usada. Nada mal. La verdad es que nada mal. Ok. Este, me encantaría poderme poner alguna poción de mana. Una pequeña, güey. En Yasuo. Bueno, así. Y un Embron. Ahí está. Bueno, y de hecho también me gustaría usar una poción de vida pequeña. Embron. Listo. Vale. Ya tengo uno de los fragmentos de la piedra. Que es la del sol, ¿no? Vamos a por la de la luna. Nada mal, nada mal. Y... ¿Dónde se pondrá el de la luna? Introducir piedra lunar. Ahí está. Ahora, ¿dónde está la del sol? No puede estar por ahí, ¿o sí? O sea, sí. Clostro de la luna. Solarium. Debe estar aquí en donde dice solarium. Mira, y aquí dejé bastantes cosas. Ok, vamos para allá. Velozmente. No. Yo te di, güey. Yo vi que te di, güey. Ah, sí, sí, sí. Sí empezamos. Trajimos poros. Venga, mi Yasuo. Ok, muerto. De acuerdo. Ahora, Yasuo, ¿ya puedes usar la habilidad? No, todavía no. Pero pues vamos a... A matar, ¿no? Vamos a matar. Te metiste con el bro, me he equivocado, mi bro. Ok, ya puedo usar esto. Usando la sobrecarga. Shit. No, no creo que ni siquiera va a ser necesario. No, no va a ser necesario. Te enseñé de la única forma que conozco. Con mis brawns. Oye, y la OI también ya está bastante... Bastante potente, ¿eh? Y Braum ya va para allá. Vamos a ver. Sus nuevas habilidades de Braum. Habilidades de Braum. ¿Qué es esto? Cubre a Braum con un escudo de daño que absorbe 6 de daño por cada 10 de sobrecarga usada. Mmm, no está mal. Mientras más tanque, mejor. Y vamos a usar runas de Braum. Aumenta el poder de los escudos de daño en un 10%. Mmm, sí. Nada mal. Mierda. Sí le di, ¿no? Shit, ¿por qué tantos enemigos, güey? La neta es que para empezar los combates debes de tener buen... Buenos reflejos, ¿eh? Ok, primero hay que matar... Ah, ok. Tengo que darle con el poder en el carriz de poder. Pero tengo que cargar primero las... Las sobrecargas. Ok, ahí está. A ver si le doy. 75, bien. Shit. Eh... Vamos a pegarle. Fallado. Shit. A ver, voy a tener que matar a este cabrón. Y... Me gustaría poder usar la definitiva, güey. Ok, sí le di. Perfecto. Ahora vamos a curarnos. El carriz de poder. Y... Tú, mi Braum... Mmm... Ok, vas a... Provocar a los enemigos. Bueno, en este caso al enemigo. Y te pones escudo. Y ya su... Mmm... Es que si uso la definitiva ahora no me voy a poder curar. Ah, de todos modos no puedo. No me da. Ok, ya está. Vale, este... ¿Y la doy? ¿A qué hora vas a tirar la habilidad? Bueno, está bien. Vamos a tener que usar esto. Así. Bien. Bueno, ni tanto. Vamos a matarlo ya. No quiero que falle, así que... Vamos a ultiarlo. Su cara, güey, del Yasuo. Perfecto. Ok, este... Vamos a seguir buscando... Nuestros objetivos. Mierda, acá hay otro, güey. 107 me hizo de daño, güey. Güey, increíble que me haga daño... Fuera de combate. Bueno, la verdad es que... No estaba preparado para eso, eh. A ver, al morir... Cuidado a todos los aliados... 82 de vida. Todos los ataques no realizados en el carril de velocidad... Tienen una probabilidad del 15% de fallar. Bueno, no importa. Vamos a matar primero a la rota. Perfecto. Holy shit, bro. Cuidado con el bigote. 49, bien. Carri de poder. Júrenos. Y Yasuo, por favor. Eso. Ahora, Brom. Ponnos un escudo, va. Pero en el carril de velocidad. Perfecto. Yasuo, Yasuo. ¿Cuánto tenemos? Ok. Puedo usar esto. Nada mal. Vamos a ver. Y la voy. ¿Qué puedo usar con Yasuo? Vamos a usar esto. Esto hace bastante daño, así que espero... A ver, sigue ese güey. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a dejarlo hasta ahí. Aturdido y... Bueno, ya. Muerto. Muerto. No pudo haber sido más perfecto. Ok. De este lado. Ya no hay nada. Ya está la zona de pesca. Hacia arriba. Ok. Esto es una trampa. Mira, aquí tengo que pasar. Cuidado, cuidado. Que ahí viene un cabrón. Sí le di, ¿no? Sí, sí le di. Ok. Ok. Nadie se le ha prometido mañana. Vamos a pegarle a este güey. Mira, ¿sabes qué? Vamos a usar mana. Vamos a usar nuestro mana. Tú también, mi Yasuo. Vas a usar mana. Así. ¿Y tú, Mila, hoy? Este... Pues no, tú, tú, tú no vas a usar mana. Ahora viene nuestro turno, papá. A ver si nos deja este... Si nos deja usar la curación. Bueno, no. Vamos a pegarle. Ahora sí viene nuestro turno. Mira. Mira, mira, mira. ¡Pum, papá! Un buen combo, un buen combo. A ver, ¿qué tanta vida tengo? No, creo que sí aguanta otro combate. Aquí está la parte del sol, ¿no? Bueno, no sé si aguanta otro combate en realidad. Debería de usar una poción mediana en Yasuo. Ahí está. ¿Qué es esto? Otra araña. Vale, se abre aquí una puerta. Y tenemos un puzzle. De acuerdo, un puzzle. Ok. ¿Podré moverlo de alguna manera? Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí este pedo. Entendí. Ahora aquí. No mames, soy un maestro de los puzzles, papá. ¿Cuánto me tomó, güey? ¿10 segundos? Tomar el disco. Perfecto. Güey, soy un... Puto crack. De los puzzles. Este... Bueno. Sigamos. Basta de elogios. El panel de reacción. ¿Qué? No vi. Ah, ok. Ya se iluminaron estas cosas automáticamente. Acá había otro, ¿no? Ok, pero eso no se iluminó. ¿A dónde vas, papá? Ah, ahí es uno de estos cabrones. Vamos a matarlos rápido. Sí. Vamos a matarlos rápido. Ahí está. Vamos a ver qué pasa. Bien. Holy shit. Casi se nos muere el Yasuo, güey. Pero ya, nos curamos. Este... Ya tengo... Ya tengo maná, güey. Ok, muerto. Y... Vamos a matar a este güey. Sí, ¿no? De hecho, también me gustaría recuperar ya... Mi... Mi... Mi maná, güey. Fallado, güey. ¿Cómo vas a fallar? Mira. Vamos a usar la definitiva en este cabrón. Soriya Ketun. Sí se muere, ¿no? Bien. Más que perfecto. Y el otro también. Mira, ahora necesitamos recuperar este... Maná. Necesitamos recuperar Maná. ¿Tenemos Maná en equipo? No. A ver, pero le damos Maná a Yasuo. Y a Grom. Así. Así nos vamos. Y... Sigamos. Ah, ya había otro combate, ¿verdad? Y habla venenosa. Ah, ¿dónde, papacito? Muchos enemigos, güey. Como bien de curación. Perfecto. Vamos a tener que matar a este güey primero. Porque el otro tiene una habilidad de que cada vez que... Bueno, que cuando muere, hace daño. Daño masivo. Entonces hay que dejarlo al final para que no tenga esa probabilidad de reacción. ¿Cómo, papá? Si ya te había muerto. Ya te había muerto. Ya te había matado. Ese murió, ¿no? Sí. Ok. Perfectísimo. ¿Podemos usar la definitiva? No. ¿Ya solo puedes usar algo? Nada. Ok. ¿Quién se cura? Ah, ¿cómo que ese güey? Ok, no hay pedo. Bien. Este... Ya es ahora sí. Usa esta habilidad. Por favor. En el carril de poder. Para que te cures. Y... Y la hoy, por favor. Cura a todo el team. En el carril de poder. Por favor. De antemano, gracias. Y... Brom, Brom, Brom. Brom, ¿dónde está? Ok. Sería aquí. Vamos a hacerle un corteo de daño. Bien. Ya eso se cura. Entonces nos curamos. Y... Pues usamos la definitiva, ¿no? Ya para asegurar su muerte. A la madre, güey. Casi 500. No tengo paciencia. Nadie debería tenerlo. Un buen botín. Sí, por aquí, en este... En este caso, yo creo que es importante no saltarse los combates. Porque recuerden que tenemos la... La comida que nos aumenta. Que nos aumenta el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué iba a decir? Así que tenemos la comida que nos aumenta el oro obtenido. Mira, por acá veo un cofre. El cofre está... Ah, está allá abajo, mira. Entonces vamos allá. No lo había visto. Bueno, es un mimético. Un puto mimético. Oh, man. Es wey. ¿Cómo que existen los miméticos? Los miméticos nunca... Nunca dejan de existir en los juegos. Eh... Ni modo. A matarlo. Supongo que no será el último que veamos. Disipar. ¿De qué trata el disipar? Aumenta probabilidad de crítico. Perfecto. Vamos a usar un poquito de mana. Para matar a este wey. Vamos a ver. Y... Ok, a ver si Yasuo lo mata. Holy shit, wey. Se quedó muy tocado el Yasuo. Ok, pero ya lo matamos. Igual me vas a dar el botín que había en el cofre, ¿no? Ah, eso es. Ah, mira que hay una espada para Yasuo. Perfecto. Lo que necesitaba. No puedo pedir más. Se usa para hacer encantamientos. Ok. Un collar hecho de coral. De acuerdo. Ya casi subimos de nivel otra vez a todo el team. A ver, Miyazo. Porque la neta... Digo, no es que hagas poco daño, pero... Tu katana ahorita está muy culera, wey. Así que vamos a mejorarte un poquito. Un poquito ese pedo. A ver. Esperen, esperen. Era aquí en equipo. Ahí está. Yasuo. ¿Qué hace esto? Ah, lo del veneno. De acuerdo. No puede ser mejor. Aquí tenemos algo. Nada. Tenemos buen equipo para nuestros personajes. Ok. Aquí también hay un objeto. ¿Pero cómo entro ahí? ¿Cómo entro ahí? A ver, ya tengo la piedra del sol. Aquí la puse. Hasta acá al final hay algo. Así que vamos a ver qué es. Pero no antes. Sin destruir a estos enemigos. Oye, yo creo que aquí los videos ya van a empezar a durar más. Sé por qué. Pues porque son largas sesiones de juego. Estoy teniendo largas sesiones de juego. Entonces, este... Seguramente van a durar un poco más los videos. De todos modos los voy a editar para intentar recortar todo lo que pueda. Pero... Te lo advierto, papi. A la vida. Espérame, papito. Júralo, ¿no? No me la oí. En el de poder. A ver si aguanta. Me hubiera hecho el provocar. Bien. Nos curamos. Oye, pero se curó más si la oí que Yasuo. No, ¿cómo fallaste, güey? ¿Cómo fallaste eso, papá? Vamos a tener que... Vamos a tener que... Hacer esto. O sea, muerirle. Sí. Shit. Bueno, no importa. Vamos a pegarle porque seguramente Brown va a matar al de acá arriba. Bien. Ahora, pues vamos a usar la definitiva, ¿no? Contra este cabrón. Aturdido, decía. Y pues, Brown, por favor, mátalo. Eso. Ok, Yasuo sube nivel. Perfecto. No voy a tener que usar... ¿Cómo se llama? Pociones para recuperarlo. Uribe el viento. Mejoras de nivel 2. Perfecto. Vamos a ver... Qué habilidades le mejoramos al Yasuo. A ver, me gusta... Me gusta esta, ¿eh? Me gusta esta. O... O esta también me gusta. De hecho, esa me gusta más. A ver, aumenta la probabilidad de crítico de furia del viento en un 10%. Aumenta el daño en cada golpe en 5. Yo creo que me voy a ir por el crítico, ¿no? Ahí está. Ok, aquí derecho hay algo. Aprendiste nuevos encantamientos en esta estación. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? Bueno. Aprendí que es lo importante. Mira que hay algo, güey. Es como un pasaje a... A algo. Estos barrotes de alcantarilla son demasiado angustos como para una pers... Eh... Como para una... Como para que una persona pase con facilidad. Pero tal vez un puro sí, ¿no? No. Ah, tal vez... Tal vez... Spike. Tal vez Spike. Con su habilidad de... De nadar. A ver, vamos a regresar un poquito hacia acá. Porque aquí me olvidé de... De un par de cosas. Entonces, vamos a ir ahí rápidamente. ¿Por aquí qué tenemos? Nada. Nada interesante, digo. Vamos a ver... Por acá... Me dejó un cofre. Ah, mira. Este cofre es el que... El que tengo que adquirir. Ah, shit. Trampas. Cuidado con las trampas, güey. Acá tenemos una entrada. Perfecto. Acá tenemos... Oh, un collar. Que se ve poderoso. Bien. Al parecer ya, ¿no? Bueno, acá hay un descanso. Pero... La verdad es que no voy a ir ese descanso. Porque... Si no, se me van a resetar todos los enemigos. Y la verdad, no quiero eso. Ok. Para abrir esta puerta... La verdad, no sé qué tengo que hacer. Habrá que esperar a... A ver qué pasa, ¿no? Ok. Hay una alcantarilla. De todos modos, voy a tener que... Reexplorar esta zona. Por... Por ese tipo de detalles, ¿no? Que yo pienso que ahí... Puede estar este... Oh, shit. Tan puro, güey. La madre. Por imbécil, papá. Lo bueno es que tengo bastantes... Bastantes pociones. Pero no lo dudo que en algún momento se me acabe, güey. Ok. Vamos a activar ya esta puerta. A ver qué pasa. Introducir piedra solar. Bien. Presionar el disco. Allá abajo hay enemigos. Ah, pero ya no vamos a pasar por ellos. Cosa que está... Perfecta. Encuentro las reliquias del sol y la luna. Bien. Aquí hay un descanso. Y yo creo que... Aquí ya termina mi bonus de la comida, ¿verdad? Vamos a ver un poquito de contexto de diálogo. Mientras nos chingamos una sopita. No, solo medito. Como portadora de la verdad, tengo una conexión profunda con Nagakaboros. Su voluntad es la mía. Y acepto el movimiento de mi destino. Pero mi deber puede ser... Abrumador. A veces solo necesito un momento de descanso. Entonces te hace falta una historia. ¿Te ha contado Brom sobre la vez que enfrentó a un dragón de fuego muy adentro de las montañas de Púa Invernal? Su fuego traspasaba la superficie helada y creaba ríos en ella. ¿Tienes una historia para cada ocasión? ¿Qué puedo decir? Brom ha tenido muchas aventuras. Está bien. Te escucho. Ocurrió durante la tormenta de nieve que duró un año entero. Brom acababa de desviar una avalancha de un pueblo pesquero y... ¿Y qué? ¿Y qué, güey? Se me quedó picado, ¿eh? Otra vez no hubiera consumido pociones. Digo que estoy bien, güey. Ok, vámonos a esta puerta porque estoy seguro que se viene vos, güey. Ese descanso no está ahí puesto al azar. Perfecto. Tenemos ya 6 de 6 en ese coleccionable. Vamos a ver qué hay por aquí. Una cinemática. Holy shit. Yo te lo dije, güey. Yo te dije que había una cinemática. Este templo pertenece a la gran madre serpiente. Digo, un jefe. Váyanse, o lo sacaré yo misma. Ja, ja, ja. Tu dios abandonó este lugar. Debiste hacer lo mismo. Sufrirás por tu estúpida insolencia. Venga, perro. 2,181. No, vete. A ver. A ver. Los jefes más poderosos a veces cuentan con mecánicas más avanzadas. No me digas. No olvides revisar las descripciones de los potenciadores y usar el modo de inspección para preparar mejor tus estrategias contra estos enemigos difíciles. Bueno. Salir del modo de inspección. Vamos a ver. Quiero inspeccionar a este güey. Trotanieblas. Aplicados con las chines de fe inspiradora a sí mismo. Si lo consume la diosa falsa, le otorga una gran cantidad de poder. Ok. La diosa falsa es esa. Ok. Entonces vamos a hacerle focus a los trotanieblas juglar para que no tenga tanto poder. La diosa falsa. Vamos a ver. Diosa falsa. Sacrifica a sus súbditos y extrae poder de cada acumulación de fe inspiradora que tengan. Infringe daño grave, güey. A la madre. Eso se escucha bastante daño. Es inmune a los debilitadores y a la mayoría del daño. Shit. Solo se puede infringir daño al recibir fe corrompida de sus junglares. Aumenta la aceleración en un 30%. ¿Qué es la fe corrompida, güey? Aquí está. Cuando lo mata un campeón, convierte todas las acumuladas. Todas las acumulaciones de debilitadores en fe corrompida e infringe daño a la diosa falsa. Ok. Un 4% de su vida máxima como daño verdadero cada uno. Perfecto. Ok. Entonces, entendiendo este jefe, voy a tener que matar lo más rápido posible a estos chiquitines para que no, uno, no los pueda sacrificar y me haga más daño. Y dos, es la manera en la que yo le puedo hacer daño a ella. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerle focus a estos cabrones. 207 a la vera. Me inspiradora 2. Ok. Este, vamos a ver si... Lo mato. Perfecto. Sí, ahí está. Ya le pegué a ese güey. Vamos a tener que usar un poder. Vamos a gastar todo el maná que podamos, güey. Aquí sí no me va a importar nada, güey. Entonces, por ejemplo... Me gustaría poder curar a Yasuo, pero ahora sí cura a Yasuo, ¿eh, Milaui? Curas 347 de vida al objetivo. Sí, a Yasuo. Y Yasuo, lo que vas a hacer, va a hacer esto en el carril de poder, ¿va? Le vas a dar a... A este cabrón. Inspiradora. No, güey. Le tienes que dar al de abajo. Sí. Holy shit. Lo sacrificó, güey. Mierda. Ok, no importa. Ok, vamos a ponerle esta ventaja a Braum porque le está apuntando a él. Perfecto. ¿Qué pasará si le hago la definitiva a esta vieja, güey? ¿Si le haré daño? Yo espero que sí, güey. Ápaga de acero. Por favor. Hazle un daño. Ah, shit. 34. Muy elaboradora definitiva, güey. Para uno de estos cabrones. Bueno, está bien. Cagándolas aprende, ¿no, güey? No, mames, si hace un chingo de daño esta vieja, güey. Este... Mátalo, por favor. Eso. Estás como un nabarra sano. ¡Hala, mierda, güey! No, papá. No te vas a ir. Revive, ahora sí. Eso. Este... Y ahora, Miyazo, por favor. Hazme el favor. De chingarte este bro. Ay, tú y la hoy. Tú y la hoy. ¿Qué te parece si curas al Yasuo, no? Y tú, Brown, hazle un poquitín de daño a este güey. Por si no se muere. ¡Mátalo, güey! Eso. Bien. Este... A ver. Me encantaría poder matar a este güey. Bien. Y la definitiva de... Un escudo. Y elimina a evitadores. Bueno, es que no tengo debilitadores. Entonces, este... Pero son 118 de escudo. No, yo creo que no. Yo creo que más bien lo que voy a hacer es... Ponerme un escudo, güey. A todos. Y con el la hoy sí que voy a usar la definitiva. Contra este güey. ¿Crees que lo mate? ¡Pum, papá! Y aquí en curas a ella misma. Ok. Y Yasuo... Ehm... 105. Mate a este güey. Pea inspiradora por dos. Bien. Y la hoy. Pégale a este güey. Y ahí está. Perfecto. Ya llevamos la mitad de vida a esta morra. Ahora, como no puedo hacerle daño, lo que me queda es usar este... Usar habilidades defensivas en lo que invoca estos güeyes. Instantánea. Ok. Vamos a... Todavía no cargo la definitiva. Vamos a matar a este güey. Y la hoy. Ok. No tengo mucha sobrecarga. Oh, la verga. Se va a morir otra vez mi Yasuo, güey. Mate a este güey. Eso. Bien, 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 bien. Ahora... Mmm... A ver si me deja curar al Yasuo, güey. Y Bro... Eh... Le das una pro galleta al Yasuo, ¿no? También. No. Ahí está la pro galleta. Y... A ver, ahora Yasuo, Yasuo... Ok, puedo atacar a este güey. A ver, no sé. A ver, yo creo que podría... Sí, sí, sí. Este ataque es así nomás. Perfecto. Yasuo, full vida. Ok, ahora el que está tocado es el Brom. Tempestad de Luden. Ahora sí, vamos a... Usar este ataque contra este cabrón. Shit. Hay que revivir al Brom, güey. Venga, Brom. No te nos vas. ¿Qué quiero hacer con Brom? Escudos, ¿no? Ve inspiradora. A ver, yo creo que ya lo ha matado. No, no se muere, güey. Ahí está. Ya casi se va a morir. No mames. A la madre, güey. Este, a ver. Mira, yo creo que ya no lo voy a revivir. Porque prácticamente está muerta esta morra, güey. A ver, sí estuvo complicado. Me mató como tres veces a los personajes. 628. ¡Ah, madre! Güey. ¿Por qué no estás muerta? ¿Cómo ven la ruiva, güey? Bueno, es que me faltó que cargara la fe inspiradora, ¿verdad? Ok, y ahora sí. Ahora sí ya se va a morir. Mátalo, por favor. Eso. Güey, ¿por qué? ¿Por qué no está muerto? A ver, déjame seguir inspeccionando. Inmunidad a los aturdimientos. Mierda, güey. ¿Y ahora cómo la mato? Debí tirarle la... A ver, vamos a hacer este experimento. ¿Qué pasa si le pego? Sí. Holy shit. Yasuo, por favor. Mételo un combo. Mételo un combo, güey. Tú también. Métele todo el combo que puedan, güey. 16. Shit. ¡Oh, mierda, güey! Eso, eso, eso. Mi pinche Yasuo, huevo. Los errores se pagan caro. Bien, ahí, papá. ¿Qué es esto? Corona de latón desgastada. Una hermosa corona que alguna vez portó la falsa diosa Chathal. Puede venderse a ciertos envidios de dudosa reputación a cambio de seis marcas sombrías. ¿Qué es eso? No sé. ¿Esto qué es? Un resistente gorjal de hierro que brinda protección. Bueno, está bien. Suben de nivel. Y desbloqueamos punto de mojera y un par de mejoras, de acuerdo. Ahorita vamos a ir a descansar otra vez, güey. Porque, la neta, no pienso gastar más pociones. O sea, era esta, pero transformada, ¿no? ¿Por la niebla? Ah, no, es otra. Satal. Es el Gamplen. La falsa sacerdotisa aprovechó la confusión y se llevó a muchos de su lado. Tras la profanación del templo, nuestros espíritus se reunieron. Ya puedes descansar, sister. Sí. Gracias a ti regresaremos al corazón de la madre serpiente. Pero escucha mi advertencia. Presentimos que un gran Harrowin está por llegar. Confía en la madre serpiente. Solo ella puede detener a la niebla. Sí, por supuesto. ¿Quién es ese hombre? Gamplank. Gamplank. Su ex. Un viejo amigo. Solía ser un rey saqueador de Aguasturbias. Saraforti luchó con él por el control de la ciudad. Ella lo creía muerto. Yo no pensé encontrarlo aquí. Y si fue él quien trajo la niebla negra otra vez a Puerto Brisa, aliándose con las Islas de la Sombra. Temo que se avecinan tiempos oscuros. Me parece que tenemos un interés en común en las Islas de la Sombra. ¿Qué hacemos ahora? Adelante, mi señor. Necesito un momento para rezar. No, Hilao. ¿Y cómo que nos vas a dejar? Diosa. ¿Cómo es esto posible? ¿Quién nos va a curar ahora? ¿Por qué te acongojas? Temo haber traído una gran oscuridad a Aguasturbias. Gamplank. ¿Por qué ese hombre te provoca tanto temor? Alguna vez no amé. Vivía con mi gente. Adoptó nuestro modo de vida. Eso fue hace muchos años. Aún así, cuando vi su barco ardera, una parte de mí lo lamentó. Los Guru lo encontraron casi muerto. Y me lo trajeron. Ella lo salvó. Imploró a los Guru que lo ayudaran a recuperar Aguasturbias. Pero mi diosa cree que los mortales deben luchar por sus propios anhelos. Era solo una triste sombra del hombre que conocía. Tan desesperado. Tan débil. No sé, estaba seguro de que fallaría. Pero la madre serpiente no siempre muestra su voluntad con claridad. Lo salvó. La diosa lo encontró digno. Debe haber visto algo en él que yo no pude. Le di lo que quería. Luego lo liberé. Para que encontrara su destino. No, pues si la cagaste, me la doy. Blasfemias. Tú eres una portadora de la verdad. La madre serpiente te guía. No te apartes de tu camino. Y todo estará bien. Debo avisarle a Zara que Gangplank está vivo. Pero para preservar la paz en Aguas Turbias no debes saber toda la verdad. Aún no. Espero tomar la decisión correcta. A ver si ahora sí. A ver si ahora sí la tomas. Purifica la corrupción del Templo Bru. De acuerdo. Purificado. Vuelve al solar de Miss Fortune. De acuerdo. No sin antes. Descansar. Bien. Descanso. Listo. Todos tenemos full vida. Ah, esperenme. Déjenme ver las habilidades. ¿Qué voy a mejorar? A ver. Esta me gusta. Me gusta. Me gusta bastante. Al lanzarse en el carril de poder. Inflinge 10 de daño adicional a cada enemigo. Reduce el tiempo de lanzamiento en 30%. Más daño. Más daño. A ver. Y la hoy. Cura todos los aliados. Sí. Quiero esto. Reduce el daño recibido por todos los aliados en un 10% por 3 turnos. El carril de velocidad purifica un debilitador de cada aliado. Eso puede ser bastante interesante, güey. Vale. Lo voy a dejar por aquí. Espero que te haya gustado. Si no, pues ni modo. Pero sí, me está gustando ella. Ya le agarré el pedo. Cuídate mucho. Nos vamos a ver en el próximo capítulo. Así que, adiós. Adiós.